Se realizó la audiencia de impotación de cargos contra Humberto Manuel Olivella, padre de la menor hallada muerta en un parqueadero de un motel en Valledupar, quien reveló más detalles sobre lo sucedido. Según el relato del fiscal, el procesado presuntamente llevó en contra de su voluntad a la madre de su bebé hasta el motel Santa Bárbara y allí, en la habitación 111, habría abusado sexualmente de la mujer. Todo esto ocurrió mientras la hija de la pareja se encontraba encerrada dentro del carro. Secuestro agravado, concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado y homicidio agravado son los cargos que afronta Olivella tras lo sucedido, incluyendo el deceso de la menor.